Ojo, comienzo yo encima de más. Os enseñaremos un juego muy chulo, Will y yo, un día de estos, ¿eh? Lo habéis hecho vosotros, ¿verdad? Bueno, de eso que íbamos a hablar. Ojalá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por favor? Es que por si no se entiende qué es. Claro, ahora sí. El plátano. El plátano cayendo, parecéis tontos. Es un frigorífico que hay dentro del frigorífico. ¡Un plátano! ¿Qué es eso? Dentro del frigorífico que hay, por favor. ¡Un plátano! Pero es que no me lo creo. No me lo creo que no hayáis. ¿Pero qué es? ¿Es una iglesia o es una...? ¡Es un plátano, Willi! ¡Es un plátano! ¡Es una iglesia! ¡Pero tío, por favor! ¡No me lo creo! He puesto manillar. He puesto manillar, tío. Manillar, no. No, no. Vale. 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 Ahí hago. Es que Vegetta... Voy a dibujar. Tenía que haber hecho el picaporte del otro, ¿sabes? El del circular. Si hubiese estado... Hubiese un detalle, la verdad. Brocha. De brocha gorda, ¿no? Yo soy de brocha gorda siempre. Pero bueno, pero bueno, pues esto no hay posibilidad de... No, es que Vegetta todavía no ha empezado a dibujar. No, está con el concepto. Está con el concepto. Escucha, esto Minecraft. Es el concepto. Con esa nariz, Minecraft. ¿Pero qué dices? ¿Por qué va por conceptos? ¿Pueden saber qué? ¿Es por concepto? ¿Qué es lo importante, Vegetta? Gracias, gracias. Gracias, gracias. El pelo. El pelo. No, lo importante es todo. El concepto entero. Es decir... ¿Qué cosa más fea? Pero, pero qué... Pero, pero qué cosa más fea. Más fea. Feo. Está muy bien. Está bien. Está bien. Me he intentado hacer a mí mismo. Me están viendo en cámara y digo... Justo. Vale, a ver. Espera, que tiene precisión encima, ¿eh? No, no, no. Está bien, no, no. Es increíble. ¿Qué? Estáis flipando, ¿no? Vamos, vamos. Bien. No me lo creo. Muy bien dibujado, muy bien dibujado. Es un tren, pero no... Un aplauso. Ojo, ojo, que lo voy a fallar. Vale, vale, vale. ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? Esto es alerio cuando lleva muchos días sin streamear. Vale, vale, vale. Bambino de dama, ¿eh? ¿Qué te habría hecho? Un vago muy grande, seguro. Pues sí, habría dibujado. Sí, te habría ido por ahí. Hubiese dibujado un vago más N. Escuchad, no os podéis quejar de... Bueno, ostras, el has elegido tú, ¿eh? Que hay tres opciones, Aroya. No, 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 no. Lo he elegido solo. ¿Cómo se nota? A ver, eh... Bueno. Conceptos, ¿eh? Bueno, Aroya... Pero conceptos no. Aroya, que trae jarere que quiere ganar por todo, ¿sabes? Es decir... Conceptos no, ¿eh? Por favor. No, no, no. ¿Qué es eso ahora? ¿El concepto? Lo voy a hacer y sí. Ay, que se me va. Yo no sé dibujar en... En PC. Es más de dibujar en Play, ¿eh? En verdad. A ver, eso sí. Vale. Está bebiendo agua, ¿no? Está bebiendo algo, sí. No se sabe muy bien. Vale. ¿Qué? Terrible. Se le ha ido la boca, ¿eh? Se le ha ido, se le ha ido un poco, ¿eh? Estoy flipando a Aroya contigo. Ay, que se me va. Vale, espera, tío. Uno tiene. Eso no. ¡Ah! Está de sobra. Le sobra el agua y el otro no tiene nada. Sí. Bien, mal. Ahí está. El concepto está muy bien. ¿Tienes verdad y esto ya? Sí, sí. La verdad es que está bastante bien. Te entiendo que es... Vaso medio lleno, medio vacío, positivo. Vamos. Y la cierta, tío. ¿Qué me estás contando? Y la cierta... Rascando puntos, rascando puntos. ¿Qué le dice? Lo peor de todo... Lo peor de todo... Pero dejad de mirar el chat, tío. Rascando puntos, tío. Lo peor de todo es que... Se me va mucho. Os lo ha dicho el chat. No, no, no. No sé mirar. Mira, mira lo que he puesto. Hidratarse, hidratada, hidratado, hidratado... Y al final deshidratar. ¿Qué? Buena cabeza, ¿no? Bueno. ¿Por qué se ríe? Se está riendo mucho, ¿no? O sea, Willy... Su personaje... ¿Qué es eso, tío? No sé, no sé. Su personaje está sufriendo mucho por su vida. Bueno, pero es que eso no es lo peor de todo. Rano. No, no. Ya sé lo que es. ¡Vamos! Cuando dibujo yo, siempre se desatrascan los 60 puntos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Ya está. Cuando yo dibujo, se regalan. Se regalan. Pica, pica, grano. ¿Qué es eso? Pica, pica, grano, grano, ¿eh? Eso es que no tiene sentido. No, cara, cara decía la gente. Si es que claro. Pica, pica, grano, grano, adolescente, adolescente. Es que ni habiéndolo puesto, la gente lo hacía. No, está bien, está bien. Paricela. Pica, pica, grano, grano, tío. Claro, eso es lo que no está en la palabra. Acné, acné. Claro, tío. Pico, pico. Vamos allá. A ver. Se viene... Brocha gorda. Conceptos. Esto es un concepto, claramente. ¿Te faltan pasas o...? Se me está pirando. Creía que iba bien tal, pero... Se me está pirando. Ya no sé qué es eso. ¡Vamos! ¡Qué buen concepto has dejado ahí! Que mi cerebro ha hecho un placa plingo. Es que no está mal, ¿verdad, Levi? Me ha gustado. No, no, me ha gustado. Me ha gustado tu manera de ver las cosas. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora... Lo importante es que... No, no, no. Bueno, que lo importante ya lo ha dividido. Perfecto. Nada. No hay manera con esto. Está separando a gente en plan de... Parad, por favor. No merece la pena pelearos. Adelante, adelante. ¡Compren, compren! ¡Mercado, mercado! Vamos, ese puntito. ¿Cómo no lo haces tenido, de verdad? Con un puto en derecha... No seré yo el BGGO. Tío, qué horror, tío. Qué horror, ¿no? BGGO y el bambino. ¡Bambi Nuti! Increíble. Increíble. ¿Alesbí dibuja también? No, no, dibuja súper bien, ¿eh? ¿Se entiende? Vale, vale, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, pero vosotros dejad de mirar el chat. Pero que... Fargan, Fargan, escúchame. Escúchame. Mira todos los conceptos y llegas hasta la finalidad del asunto. Muy bien a lesbí, ¿eh? Mira, te lo pongo, te lo pongo conceptualmente. ¡Oh, oh, oh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No me lo creo. Perfecto, perfecto. Es satánico, Fargan, que es satánico. Ah, no, que huele, que no adivina. Dibuja a un astronauta para poner espacio, pero vamos a ver. Yo hubiese hecho todo negro y estrellitas y un planeta. Hubiera sido mucho más sencillo en mil cosas, la verdad. Un espacio, un espacio, a lo mejor. Lo que yo no sé es cómo lo ha acertado. Bueno, claro, de que te he escribido otra edición. Han acertado dos personas, así que cómedme los... Sí, está súper bien dibujado, la verdad. La verdad. Yo solamente sé que yo regalo puntos. Yo regalo puntos cuando dibujo y vosotros no sé qué hacéis. No regalan, no regalan. Ellos no regalan. Con ellos hay que ganárselo. Espera, espera, que también Aroya se está marcando, eh. Cuidado. Con ellos hay que ganárselo. A ver. Es que ahora hay mucho color, eh, para elegir. No hay mucho color, pero... Bueno. Pero, ¿qué pasa? Pero, Aroya, ¿el concepto cuál es? El concepto es, pues, todo. Todo lo que estoy pintando. No, es que no cabe. No entiendo. Pero, ¿esto qué es? Aroya, si no lo hemos dibujado, nos sigas... Dándonos algo más que un color naranja. Sí, no, es que es esto. Pero... ¿Cómo? Estoy flipando, Aroya. Aroya, te voy a frotar la cabeza. La cabeza, Aroya, eh... Tengo la cabeza ahora mismo. ¡Qué color! ¡Qué! Bueno, Willy lo ha adivinado mirando el chat. Chat, por favor. Decid. ¡Qué color! Increíble. He tenido que mirar el chat para adivinarlo. Lo digo. ¿Por qué? Tengo que aceptar. Yo es que paso de mirar el chat. Yo también, Willy. Tengo que aceptar que he mirado el chat. Pues yo he mirado el chat también. He mirado el chat. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Mi chat me está poniendo moda. Moda me está poniendo mi chat. Me siento mal. ¿Pero qué chat te he hecho? Lo siento mal, pero he tenido que mirar. Pero mi chat, ¿qué chat tengo? Que me ponen moda, pero que me quieren cotear piel. Pero es que si lo he hecho. Pero si has hecho todo lo contrario a la piel, Aroya. Todo lo contrario a la piel. Ya os regalo yo puntos, chicos. No puedo. ¿Qué es esto? De los antiguos. De los antiguos. Ah. ¿Cómo? Bueno, venga, va. Lo pongo modernito. ¡Sabía, lo sabía! Increíble. Amigo mío. Amigo mío. Cierto. Platam intensifies. Sí, sí. Está bien. Está bien. Está bien. El celular. El celular. Costó, costó. Regalo puntos, señores. Pónganse en cola. ¿Qué es eso? Increíble. Qué contento está, ¿no? Está, está, vamos. Sí, está en plan de... Me encanta. Pues si tiene un cuello, vamos. No, no, el cuello... No, no se sabe si es el cuello o el tronco, la verdad. Madre mía. Bueno, no sé ni cómo me he rascado esos puntos ahí. No sé ni cómo me he rascado. Bueno, 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 bueno. Está regalando, Willy. Lo ha regalado ahí. No está mal, pero... Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y un chico y una chica, ya no sé qué es más. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien. No viene nada, no viene nada. Podría haberle dado el corazón, ¿sabes? Haber hecho como que el corazón se lo saque del pecho, pero bueno. Viajera el hija es más difícil, ¿eh? Atentos. No, es el más difícil. No, es el más difícil. Pero ni con el directo abierto, leyendo la... Calla. Callate, Willy, callate, porque tengo... Aunque no sea un mercado... Calla. No vale. Oh, macho, callaos ya, que me hacéis... Pero, tío, pero bueno. No, baja el tiempo hasta que no le queden... Matemáticamente no le podamos superar. ¿Qué es eso, tío? Es la estrategia de Vegetta. Vegetta siempre hace lo mismo. Pero, ¿qué estrategia? Escúchame, no paráis de partidos el culo. ¡Bueno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Se me han petado todos los nombres del chat. A mí también. Dejad de mirar el chat, dejad de mirar el chat, porque está claro que... Que cualquier persona con algo de inteligencia sabría que es esto. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo que me dejad de mirar el chat, cochinos? Pero es casi... Esto es... ¡Dibuma bien, Vegetta, por favor! Hasta que no dibujes bien, Vegetta. Pero, pero, si estaba clarísimo. Cuidado conmigo que voy. ¡Celular! Lamentable. Lamentable. ¡Oh, oh! Esto es un dibujo... Se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva. ¡Ah, qué buena! ¡Oh! Ahora todo cuadra. Se está... Se está rascando, rascar. ¡Uy, el bracito, eso! Sí, el bracito lo tiene un poco mal, la verdad. Es el concepto que se está viendo bastante bien. O sea, de hecho, tiene aquí una... Tiene una esponja aquí. A ver. Concepto... Sí, lo he pintado bastante bien. Bien, bien, bien. ¡Oh, arulla! Voy a decir por centímetros, por segundo. ¿Una esponja? ¿Una esponja? ¿Qué es eso? La cabeza. ¿Qué es esto? Ostras, escucha, es buenísimo, es buenísimo. Es el mejor dibujo hasta el momento, ¿eh? Y además está... Voy a empezar a... Voy a empezar a usar una esponja, porque... Madre mía, increíble, de verdad, terrible. Es que no te voy a hacer un punto. ¿Pero Farga? He tenido que volver a... Vamos a tapar los chat, ¿verdad? ¿Vale a mirar el chat? Venga, ya voy yo, ¿eh? Lo peor de todo, que los que estamos en YouTube vamos con delay, ¿sabes? Entonces no podemos mirar el chat. No, no, no. Ojo. ¿Cómo? ¡Qué dibujazo! ¿Qué dibujazo? ¿Quién está pintando? Pero bueno, Farga. ¿Qué más era, Lesslie? ¡Ay, qué escrito mal! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Que lo haces súper bien dibujando. En mi cabeza, de los mejores dibujos. La verdad, pero escucha, que yo, yo de verdad, estaba empeñado en ver un pájaro y constantemente viene una cigüeña. Pero que de verdad, que... Es que eres muy pájaro, tú. Y digo, ¿qué cuelga del pájaro? Que no entiendo qué cuelga del pájaro. ¿Quién le cuelga? Pues mira lo que le he cuelgado. ¿Una bruja? Ah, no, ya no. Claro, ya, ¿por qué haces esto? ¡Chap, preparados! ¡Chap, por favor! ¡No vale eso! ¡Chap, por favor! Ni se os ocurra, ni se os ocurra, ¿eh? Ni se os ocurra, el mato. ¿Qué pasa? Una papa, por lo menos. Vale, vale, miramos el chat, miramos. ¿Pero qué haces eso? Esto no vale. Es que así no. Voy a mirar yo también el chat. Pero es que yo llego tarde. Mira, me está poniendo bruja. ¡La gente me está poniendo bruja! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, pero, aro, aro. El van, el van. No siento nada de eso. A ver. Eh, espera. Voy a intentar hacer... ¿Esta chica quiere que pierda o qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ve, Fargan, déjame mirar el chat porque no ha hecho nada! ¡Déjame mirar el chat! ¡Déjame mirar el chat! ¡Qué rata! Fargan, es que eres un cerdo, tío. ¿Qué es esto? Oye, se ve cada vez. Mira, Vegetta, si no miras el chat, te has perdido. Tú ves lo que haces. ¿No miras el chat o pierdes? Tú, en tus manos quedas. Ahora lo entenderás todo. ¿Qué ves con la cara? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, 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 ay! No sé cómo lo he visto. No, aro, ya, no. Vegetta, ¿cómo no has visto el potro? ¡Oh, potro! ¡Oh, potro! El potro de vacaciones. Vale, vale, vale. Madre mía, aroya, madre mía. Pero yo solo tengo miedo por la vida de mierda que lleva el potro ese, tío. ¿Un potro? Ese potro ha murido hace años, de hecho. Pero si no puede comer, si no tiene cuello, lleva la papada pegada al pecho. Es que cuando se sabe elegir, tío, por una letra, tío, por una letra, por una letra. A Lesbic, he ganado la primera a Lesbic. Por ocho puntos. ¿Cómo no les gusta? Estoy escuchando los me gusta. Es que ha puesto un sonido los me gusta. ¡Vamos! Increíble, increíble. Tenemos vídeo, tenemos vídeo. Hoy se come. Hoy se come. Cuando me dibujas. Venga, aquí vamos a comer todos, así que no tengo gas arriba.